Sí, nosotros estamos preparándonos bien para ver si toca esta semana o la siguiente y bueno, vamos a llegar bien al inicio creo yo. ¿Jesús incomoda esa situación? Sí, sí, porque nosotros ya venimos preparándonos desde el mes de diciembre pero vamos a llegar bien al inicio del torneo, o sea, esta semana, la otra o lo que venga. ¿Hay un mensaje por parte de la directiva para tener un poco más claras las cosas con ustedes? No, no, nosotros estamos tranquilos pensando en que el fin de semana se va a jugar y si se juega o no, ya bueno, es decisión de la dirigencia. ¿Y eso le genera a ustedes, cómo tú lo manejas en todo caso, en lo personal? Bien, nosotros estamos motivados, tranquilos, trabajando bien para el inicio del torneo, sea el día que sea. Porque incluso mira, Huancayo, estás en un ritmo de competencia, jugando hace la otra semana y no va a llegar bien este resumen. Sí, 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 nosotros sabemos que es un tema más que todo dirigenciar con la federación pero nosotros seguimos preparándonos para llegar bien al torneo, nada más.